¡Suscríbete al canal! En casa, en algún lugar, en el campo, donde no quiera que te encuentres Y compartir con tus seres queridos Así que ¡vamos! 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 Así que amigos, aprovecho esta oportunidad de hacer este video Para poder expresar ese abrazo cariñoso a cada uno de ustedes Donde quiera que estén Saludos Próximamente nos estaremos encontrando, reencontrando en los eventos ya de manera formal Cuando las autoridades nos autoricen respectivamente Y estaremos desarrollando actividades festivas Organizando eventos que es importante para la satisfacción de las familias De las personas, de las comunidades De la cultura misma nuestra Así que ¡abrazos! Y este servidor Osvaldo Maza siempre está listo para poderle servir de la mejor manera Cuente con nosotros Más audio Para usted Y este servidor Osvaldo Maza siempre está listo para poderle servir de la mejor manera Gracias.